Agenda de movilizaciones sociales en el capitalino La Resistencia Civil Pacífica marchará desde las 6 horas en el Zócalo Capitalino para exigir ley de amnistía para los presos injustificados. A partir de las 7 de la mañana, también en el Zócalo de la Ciudad de México, el Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo llevarán a cabo una marcha en solidaridad con las víctimas por los hechos ocurridos en el metro de la capital. A las 11 en punto se realizará una rodada que partirá del Parque de la Bombilla rumbo al Zócalo, esto como forma de exigir justicia por los estudiantes normalistas presos el pasado 18 de mayo en Mactumatzá, Chiapas. En el marco de la Acción Global por Ayotzinapa y por México, madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa convocaron a una manifestación para pedir la presentación con vida de los estudiantes. La movilización comenzará en el Antimonumento Más 43 a Ayotzinapa y llegará a la Secretaría de Gobernación. Hasta aquí las movilizaciones para este 26 de mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!